La tercera de las reglas para ser un buen formador o formadora es asiste a cursos de formación y a conferencias. Es decir, juega tú el rol de alumno o de asistente y toma notas de las cosas buenas que ves en esos formadores o conferenciantes y de los aspectos mejorables. Lleva por tanto contigo un blog de notas en el cual tomes nota de los contenidos de esa sesión pero también tomes nota de actitudes, comportamientos, herramientas, formas de actuar de ese formador o formadora que te parecen importantes, tanto para copiarlas tú, si estás satisfecho con cómo son como para mejorarlas si crees que es algo mejorable. Yo llevaba tiempo impartiendo cursos de negociación para empresas cuando decidí asistir como alumno a un curso de negociación en el cual me enseñaban a mí técnicas concretas de negociación. En ese curso el formador vi que hacía cosas muchísimo mejores de las que estaba haciendo yo. Concretamente desarrolló todo el curso mediante dinámicas y una participación muy activa de los alumnos lo cual hacía que el curso para mí fuera mucho más interesante, divertido y también que aprendiese más. Eso me sirvió para los siguientes cursos que yo impartía cambiar la metodología que yo utilizaba por una metodología más activa en la cual le daba más papel a los alumnos para participar. Ya no solo en mis cursos de negociación sino también en todos los demás. A lo largo de estos años también he aprendido lo contrario, cosas que no se deben hacer. Por ejemplo, profesores que he tenido yo en algún curso concreto que estaban mirando continuamente a la persona que tenían justo delante. Es como si yo continúo el vídeo hablándote todo el rato así. ¿Cómo te sentirías? Pues estos formadores cometían desde mi punto de vista el error de estar focalizados continuamente en un punto, en una persona y a esa persona la dejaban acosada mientras que el resto de gente que había en el aula pasaba para ese formador desapercibida. Entonces toma notas de aquellas cosas que tú observas que te gustan más a aquellas cosas que mejorarías. Y además de asistir a conferencias o cursos, mira también cursos y conferencias en Internet. En YouTube tienes centenares y centenares de conferencias que puedes ver. Aquí arriba encontrarás, si estás viendo este vídeo desde un ordenador, encontrarás un enlace para una conferencia mía que te aconsejo que mires y que de esta conferencia puedas sacar cosas que te gustan especialmente o cosas que mejorarías del comportamiento que ves en mí como formador o conferenciante en esa ponencia.